¿Cómo anda mi amigo? El maestro Raúl Dame un saludo Que a mí lo quiero mucho Y esta manita que se va a convertir en... Sí, quiero ver triunfar ¿Cómo anda mi maestro querido? Muy bien, aquí descansando Tomando la sombrita El fresco de esta tarde calurosa Sí Hice mucho calor ¿Sí amigo? Lo bueno que ya no es tanto ¿Lo bueno que ya no es a quién? Ya no es tanto calor como el mediodía A las 2 de la tarde estábamos quemando ¿Y a ti cuál estábamos quemando? Nos estábamos derritiendo Ay, como si estuviera en el horno de microondas Sí parecía, estábamos en un horno ahí Aquí bajo el sol Ah, qué pepito Pero lo quiero mucho Que le vaya bonito Le pico Sí, clavínse ¡Gracias! ¡Gracias!